¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Estoy con... Ya soy Luz Y soy Omar Y hoy estamos súper contentos porque tenemos juguetes de Playmobil ¡La película! Pues vamos a abrir dos juguetes más Para tener ya prácticamente todo visto Y está padrísimo Así que no se pierdan todos los videos que tenemos también de Playmobil La película haciendo unboxings Y pues vamos a comenzar Luz ¡Venga! Algo que me encanta, me fascina de Playmobil Es que es súper ultra mega sencillo de abrir ¡Yes! Aquí tenemos a nuestro buen Rex A nuestro querido agente secreto Súper misterioso, súper hábil, súper guapo Y con la mejor tecnología, todo de punta ¡Rex Dasher! Aquí está padre ¡Vamos a ver! Porque ya cierra Rex viene ya total y completamente trajeado, vestido Y completo No tenemos que hacer mayor cosa ¡Tan tan tan! Ahí trae algunos artículos Trae algunos de sus accesorios para justamente ¡Mmm! ¡Esto es un paracaídas! ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¡Está grande! Bastante Ok En lo que yo veo cómo armarlo Tú muestrenos qué más se puede Claro que sí Tenemos de... Igual de Playmobil De la película Esta... Este dron Que es precisamente del personaje Robot y Tron Y vamos a abrir también nuestra caja de Playmobil ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Jalamos acá! ¡Jalamos acá! Y listo Está abierta nuestra caja de Playmobil ¡Y chan! ¡Chan! 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 Sacamos el contenido Ahí está Eso es todo lo que trae ahorita Se puede volver a cerrar fácilmente Que eso es increíble Para que puedan guardar sus juguetes Y bueno Esto trae un poquito más de cosas Vamos a empezar con el armado de este dron Aquí está ¡Robot y Tron! ¡Qué bonito está! Playmobil La película conjunta Nuestros sets favoritos Del viejo oeste Princesas Hadas De todo O sea Este que está aquí No, está increíble Con el caballo al lado Es una locura Maravilloso Que nos deja Poner Imagínense Claro Además ya saben que Todos los juguetes Playmobil Son muy seguros Están hechos con materiales increíbles Tienen un gran nivel de detalle Y son padrísimos ¡Luz! ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Estas son de esas cosas Que me encantan Pero ¡Cuál miedo me da! Porque se puede tomar Con cualquier cosa Como los cables de la luz O del teléfono Importante Cuando jueguen con él Jueguen en un área Que se encuentre despejada Y bajo la supervisión De un adulto Este Para que precisamente Eviten que pueda Porque al final del día Es un paracaídalo Tienes que lanzar alto Para que vaya cayendo Y haga el efecto de paracaídas Es un juguete padrísimo Porque además Baja bien bonito Rex Dasher En su paracaídas De super espía Vamos a dar una simulación Pequeñita Eso sí Mira, yo lo agarro Dale, dale, dale Mira Así Nada más que obviamente Con mayor altura Va cayendo Despacio Y se ve más bonito Y aterriza con estilo Mucho estilo Claro Es perfecto La verdad es una cosa Increíble Recordemos que es un Súper agente secreto Que está padrísimo Bueno, tenemos también Por acá Este dron Que está súper padrísimo Que es el de Robot y Tron Y miren nada más Aquí desde sus hélices Para que ustedes jueguen Dispara ¿Por qué le vas a pegar a Rex? Además está disparando abajo Y además trae un gancho de rescate Y aquí Robot y Tron puede llegar y decir Oh, ayúdenme Llega, se agarra de aquí Ahí está Y ahora sí, listo Para el rescate Ahí se va Entonces este Está bien bello Es un juguete bien bonito Y aparte hasta te explican Cómo hacer el nudo Para que quede más Más seguro Eso está padrísimo Y ya te lo llevas ahí Padrísimos los juguetes De Playmobil La película Que además No solamente pueden ustedes Encontrar juguetes Sino también encontrar En sus jugueterías favoritas Los álbumes Este álbum Que trae precisamente Explicación de todos los personajes De Playmobil La película Así como También es un álbum de estampas Estampas que puedes encontrar En los Mystery Packs De Playmobil La película Y casualmente Luz Casualmente Cabe señalar Tenemos aquí Dos Mystery Packs Este es para ti Y este es para mí ¿Y qué te parece Si los abrimos Para que veamos Qué personajes De los 12 coleccionables Que hay en estos Mystery Packs De Playmobil La película Encontramos Y ya está armado Padrísimos 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 A mí me salió Marla Y está bien bonito El personaje Y a ti Luz El sheriff De este Hermoso lugar Acuérdense que hay Todos estos sets Este es más del viejo este Y demás Más country Así que está padrísima Y además tú puedes tomar Tu sticker Y buscar en dónde va Le quitas el adhesivo Es autoadherente Y lo colocas en tu álbum Para que puedas complementar Toda la historia De Playmobil La película Puedes disfrutar De un álbum Que trae Y recuerden que Este álbum Es gratuito Lo pueden solicitar En sus jugueterías Favoritas Donde estén Los juguetes De Playmobil La película Pidan su álbum Y están increíbles Ya no se van Amigos Hay más reviews De Playmobil La película Para que lo busquen En el canal Así es Y bueno Pues nosotros ya terminamos Por hoy Luz Muchísimas gracias Me divertí mucho Yo también Omar Estoy seguro de que sí Bernardo Méndez Estuvo en la cámara Síganos más adelante Con más sorpresas increíbles Acerca de Playmobil La película Y no se despeguen De todo lo que tenemos Para ustedes En Juegos Juguetes Y Coleccionables Besos Bye Y no se despeguen